¿Cuál es el campeonato nacional interclubes? Acá se disputa el campeonato nacional interclubes clasificatorio para lo que se viene del año ya sea en Bucoca o en la Copa Pacífico y también en Sudamericanos de Mayores que van a ser en Mar del Plata Esta es la iniciativa que tienen ustedes es muy importante para todos nosotros en realidad para los gobernadores ya que pueden apreciar lo que nosotros hacemos todos los días que es entrenar y para nosotros la competencia es el examen Yo soy mariposista he dado 100 y 200 mariposas en mi especialidad, ahora estoy participando también en las pruebas de libre me está viendo bastante bien en la prueba de 100 y 250 libre yo participé en la Olimpiada de Londres en 2012 logré obtener una medalla en la Copa del Mundo en 2012 también en Rusia y bueno ahora en el sur vengo de ganar tres medallas, dos de plata y una de bronce nos vamos a seguir entregando y tratando de lograr más metas en el país Música Música